¡Obrador! 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 conocedor de nuestra historia y es además un defensor de lo que la historia significa para nosotros, la historia como identidad, como conciencia, la historia que forja patria y en la historia que forja patria nada como la generación liberal que va de Juárez a los 90 mil chinacos que lo acompañaron que retrata Paco Ignacio maravillosamente en este libro, Juan Juárez como símbolo, Andrés Manuel lo conoce y lo conoce muy bien, por lo tanto es fundamental, le pareció a Paco fundamental que él le diera el tomo clave de la trilogía, el más importante, el tercero. Perdón, el uno, el que inicia, Andrés Manuel, el nuevo, ah, es que no había tiempo para ir al tres, el uno, el que inicia, Andrés Manuel presentará el tomo uno, Paco cerrará con el tomo tres. ¡Viva Juárez! Amigos, 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 es un timbre de orgullo estar aquí y participar como presentador de libro Patria de Paco Ignacio Taibo II. El autor de esta obra es un escritor extraordinario. ¡Bravo! 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 Guen suscribir las filmillas, con rigor profesional y de manera sencilla. Eso es un gran mérito. Se trata de un intelectual espléndido y raro, porque en vez de dirigirse a las élites se empeña en escribir única y exclusivamente para el pueblo raso no hay nada rebuscado no escribe físico suele decirse cuando se escribe bájale cuando es exactamente lo contrario hay que subirle hay que escribir para la gente hay que escribir para el pueblo así mismo celebro que siendo Paco un escritor de izquierda sin duda incursione cada vez más en temas de historia patria por ejemplo su libro sobre el asesinato de Madero titulado temporada de sopilotes es un homenaje y una reivindicación al apóstol de la democracia en México luego de años de olvido y ninguneo por parte del pensamiento radical dedicado a la investigación y a la academia ahora con la publicación de Patria Paco reafirma su vocación y su compromiso con la historia nacional es el análisis y la reflexión sobre la revolución de Ayutla la guerra de reforma la intervención francesa y la caída del imperio los tres tomos son imprescindibles de obligada lectura el contenido es aleccionador y de verdad se disfruta Paco cuenta de manera magistral lo acontecido en este así algo informativo periodo intercalando retratos de los protagonistas liberales y conservadores con sus ideas políticas y las batallas militares en esta investigación queda de manifiesto el predominio que en ese entonces tenía el clero sobre las conciencias y la vida pública del país tengas en cuenta que como lo describe el autor la mayoría de los liberales que llevaron a cabo y esa es la bella paradoja los que llevaron a cabo la reforma y defendieron la república contra el imperio habían tenido casi todos ellos formación religiosa y como es obvio de influencia católica guillermo guillermo prieto había sido secretario de un sacerdote era guadalupano y creía en dios santos de gollado trabajó escribiente en la catedral en la catedral de morelia Manuel Ruiz ministro de justicia negocios eclesiásticos e instrucción pública en el primer gabinete del presidente Benito Juárez estuvo a punto de graduarse como sacerdote Melchoro Campo entre otros liberales estudió en el seminario a esta misma formación religiosa pertenecían los más destacados dirigentes conservadores los mochos llamados así por secundar Antonio López de Santana a quien le faltaba una pierna y todos ellos la mayoría eran por tradición familiar católicos Miguel Miramó ingresó al colegio militar pero su padre quería que fuera sacerdote Félix María Zuluaga pasó de seminarista a militar Leonardo Márquez es considerado un terrible guerrero un fanático que se bendecía y lloraba a lágrima viva al mismo tiempo que cometía los crímenes más despiadados Juan Nepomuceno Almonte conservador y pro monárquico era hijo ni más ni menos que del gran José María Morelos a quien acompañaba de niño cuando el cura dirigía la guerra de independencia pero lo más destacado entre otras importantes aportaciones en la obra de Paco Ignacio es que los liberales puros o radicales eran anticlericales anticlericales pero no antireligiosos Francisco Zarco defendía esa postura dejando de manifiesto lo siguiente transcribo lo que cita a la vez Paco decía Zarco el partido que quiera destruir o desarraigar el catolicismo sería demente o insensato porque intentaría lo imposible lo peligroso lo criminal nosotros en las sublimes verdades del cristianismo encontramos condenado el despotismo y la opresión cierro la cita inclusive Paco el gran narrador de esta historia sostiene que desde su ateísmo no puede menos que deshacer el falso mito de que la vanguardia liberal era atea ahora mismo este proceso de transformación inicia con el plan de Ayutl y concluye con la caída del imperio y la restauración de la república en 1867 es uno de los episodios de mayor confrontación política en nuestro país nunca se habían librado tantas batallas en el terreno ideológico y militar como en esos 13 años de nuestra historia la guerra era lo predominante Paco cuenta a detalle cada una de las acciones médicas incluye desde luego su conocimiento y también deja ver su fascinación por el manejo de la estrategia militar a pesar de que no hay ningún escritor al menos que conozca que sea tan minucioso en sus observaciones en esta materia de la estrategia en la guerra insiste en su reyano lo cito no es fácil narrar una batalla en la que participan más de 20 mil hombres el conjunto el movimiento de las grandes columnas las órdenes de los generales no dejan ver al infante metido en una zanja y muerto de miel los clarines y los cañonazos tapan los gritos de los heridos la ausencia de testimonios de los de abajo no puede ser suplida con nada y de manera por lo demás exigente Paco dice que pues un esqueleto de esta historia el libro patria sin embargo esa es mi opinión está muy bien concebido y extraordinariamente narrado la prosa es impecable y su contenido está lleno de sabiduría y de algo que es fundamental está lleno de sentimientos por ejemplo cuando trata lo de la predicción y el fusilamiento de Belchor Campo se enchina la piel recoge los diálogos básicos cito el cura del pueblo de apellido Morales intentó confesar a Campo y recibió una amable respuesta no se moleste usted yo estoy bien con Dios y él está bien conmigo le pidieron que se arrodillara y respondió para que estoy bien a nivel de las balas solo hizo una solicitud que me pegué aquí señalándose el pecho así caía quien había pronunciado frases memorables como aquella de ser liberal cuesta mucho trabajo ya que se precisa el ánimo de ser hombre en todo o esa donde decía me quiebro pero no me dolo o una que aplica para estos tiempos los moderados no son más que conservadores más despiertos pero el fondo del asunto aunque lo trata Paco requiere de mayor énfasis y se puede resumir en la pregunta ¿cómo fue que con tanto poder del clero en todos los órdenes de la vida pública los liberales lograron triunfar y llevar a cabo una profunda reforma que ha sido nuestro distintivo a nivel mundial el principal aporte era tan difícil enfrentar al clero y expropiarle sus bienes que algunos han llegado a pensar que todo fue obra de la providencia de la suerte o una chiripa histórica pero no se trató de una estrategia política genial en Veracruz el 12 de julio de 1859 el presidente Juárez proclama la nacionalización de los bienes del clero y se ponen al mercado sus grandes extensiones de terrenos lo cual despierta el apetito de asentados y comerciantes que empiezan por interés a tomar partido a favor de la causa liberal es cierto que esta medida no produjo tantos ingresos como se esperaba pero fue decisiva para que los particulares potenciales compradores de las tierras del clero no se adhirieran y apoyaran con peones y dinero a las fuerzas conservadoras también considero indispensable profundizar más sobre el liberalismo y el conservadurismo corrientes ideológicas fundamentales en la historia de nuestro país y en la historia del mundo destacan en la historia de las ideas políticas el comunismo el fascismo el socialismo el capitalismo pero subyacen como troncos básicos el liberalismo y el conservadurismo tengas en cuenta que cuando triunfa la causa de la república y se derrota a la reacción y al intervencionismo inclusive con la ejecución de Maximiliano de Miramón y Mejía en Querétaro se llegó a pensar que el conservadurismo no volvería a renacer y sin embargo este pensamiento resurge poco después en el porfiriato y se mantiene con vigor y fuerza hasta nuestros días hace poco en una visita a San Quintín Baja California un migrante un jornalero un poblano mayor de edad haciendo referencia al neoconservadurismo de actualidad me proponía lo siguiente me insistía le decía así como Juanes separó el poder de la iglesia del poder del Estado ahora es indispensable licenciado separar el poder económico del poder político en fin hay que leer Patria de Paco Ignacio los tres tomos publicados y los que vienen no se puede transformar al México actuar sin conocer la historia y mucho menos se puede transformar al México actuar sin hacer historia la política es hacer historia muchas gracias Paco por estas horas yo no sabía de los riesgos de esta presentación que te elogie con sinceridad y de cara a cara entre gitanos no nos leemos las manos el futuro presidente de México es muy conflictivo luego no cabe uno de sus zapatos y hay que darle dos trancasos para que mejore porque la relación de un escritor es una relación con sus lectores y la gloria y la fama pues es llegar a ellos tocarlos y que te toquen y en ese sentido no hay hay que hay que aprender y yo aprendí de Patria un montón sobre que la política es muchas cosas pero también es un acto de humildad Patria para mi fue un sueño durante muchos años 20 años trabajando en el proyecto 13 en la redacción del libro multitud de fuentes contradictorias debates laterales secundarios contradicciones en los textos pero conforme lo iba escribiendo más me iba calentando la mente diciendo esta historia hay que contarla básicamente por dos razones porque de alguna manera a los mexicanos los sistemas políticos educativos la presión del aparato del estado nos ha robado la historia una goma de borrar gigantesca ha pasado por detrás eliminando y ha habido un proceso de reducción a la nada el país está repleto de estatuas de Juárez que no dicen nada el país está repleto de nombres que recojan estaciones de metro calles pero que están desprovistos de contenidos se producen una y otra vez en las escuelas ceremonias cívicas y los chavitos al final de ellas nomás se insolaron y no se enteraron de que se había hablado el vacío histórico perpetúa en la medida en que tenemos un régimen canalla que no es capaz de ponerse a mirar a los ojos al liberalismo hoy los despachos de millares de altos funcionarios en este país tienen en la parte de atrás un retrato de Juárez si los observan ustedes atentamente y ven el paso del tiempo la enorme mayoría de esos retratos han enverdecido una antropóloga arqueóloga mía mía especialista en restauración de monumentos me decía Paco no inventes eso es literatura hombre y yo decía venlos bien hace 20 años tenían ese bonito color oliváceo zapoteca hoy está verdoso parece culc chingajuar y me decían se llama degradación de los pigmentos yo decía mi madre se llama que ese Juárez detrás de un despacho de un ministro que firma el asesinato de los muchachos de Ayotzinapa de un ministro que roba a mano descarada de un funcionario que firma leyes anti mexicanas en materia de energía pues ese Juárez se va poniendo verde hombre es inevitable le damos que el retrato de Juárez de un ministro 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 aprendí es un patrio que había que rescatar es una historia poderosa brillante repleta de épica de hombres salidos del pueblo profundo generales que no hicieron carreras militares nombrados por sus fuerzas como Zaragoza o Leandro Valle a periodistas convertidos en agitadores callejeros como Zarago poetas de primer nivel dedicados a ser periódicos subversivos contra la dictadura de Santana y al mismo tiempo es una historia de una relación del poder con los ciudadanos cuando estaba escribiendo el libro de repente vi y leí como Juárez cruzaba esta plaza rumbo a Palacio la cruzaba caminando y sin escoltas yo soy un mexicano del siglo XXI compañeros y pregunto ¿conocen ustedes un gobernador de tercera que se atreva a cruzar una plaza sin escoltas lleva 13 helicópteros 27 guaruras 40 cargaportafolios el poder es apariencia fasto y no humildad Santos de Goyano cosía los uniformes de sus oficiales aprovechando que era sastra al final de las batallas y cuando a Morelia le regalaron una batalla de vino la miró con sonrisa porque le gustaba y dijo somos 1.273 soldados en el ejército del centro no alcanza para todos y la devolvió Prieto fue dos veces ministro de Hacienda y el día en que murió le faltaron botones en su gabana ¿han oído ustedes hablar de un ministro de Hacienda que haya muerto pobre en México este renacer del liberalismo este traerlo a nuestros días está repleto no solo de sabiduría de calor humano de emoción sino que también está repleto de una imagen a reconstruir y perpetuar la revolución liberal está cubierta de recuperación de cosas patria palabra quemada por el discurso oficial ninguneada debilitada y de repente surge con una fuerza cuando Zaragoza recorre la línea de 5.000 tipos que saben que van a morir porque tienen enfrente al mejor ejército del mundo y les dice ustedes son los mejores hijos de la patria la patria vuelve y tiene una sonoridad y un poder de convencimiento como lo vuelve a tener hoy honestidad honor valor valor hasta la locura si y honestidad hasta la pobreza me echó un recanto al que adoro después de haber escrito este libro lo dice con toda seriedad y solidez dice al Estado se le sirve no se sirve uno de él y esta idea es tan profunda tan liberada casi agradecido en el ámbito de la naturaleza que regresa con una intensidad inmenza enfrentarse y conocer la historia del liberalismo adentrarse en ella gozar de sus personajes ver de repente al loco de Mariano Escobero cuando González Ortega le pide que cierre una brecha que se abre en la batalla de Puebla y dice con que con el pecho de sus hombres general Escobedo y Escobedo reúne a 180 locos de San Luis Potosí y les dice vámonos a morir pero que les cueste ni uno solo dio paso atrás hizo que estaba pidiendo voluntarios y cerraron la pinche brecha no era broma el ejército francés era el mejor ejército del mundo me tuve que poner a estudiar la guerra de Crimea la guerra de Italia la guerra de África para poder establecer comparativos y los pararon ¿cómo demonios no los vas a creer? ¿cómo demonios no los vas a decir orgullosa de la guerra de San Luis Potosí entrañando con ese uniforme pocha magoso de palma azul porque no quería aparecer general santanista ni siquiera tenía rasgos ni muestras de poder y una gorrita de quepi y sus lentes de mioque y una voz que no llegaba hasta la tercera fila ¿sí? y sin embargo el eco de sus soldados repetía sus palabras una y otra vez cuando la batalla del 5 de mayo y decía tenemos enfrente al mejor ejército del mundo estás loco Zaragoza ¿cómo le dices eso a un ejército donde un tercio eran novatos? ¿sí? y termina diciendo pero nosotros somos los mejores hijos de México y volvemos a ser Zaragoza los dueños de los de Blas nosotros somos los mejores hijos de México este país está pidiendo un grito un cambio de timón no a los proyectos no liberales no a la corrupción no a la absurda guerra del narco necesitamos cambiar el rumbo de este país y no lo van a cambiar los marcianos ni siquiera lo van a cambiar Andrés Manuel que tiene virtudes para hacerlo lo vamos a cambiar todos nosotros no hay no hay transformación social sin pueblo y en este país la elección que acabamos de vivir en un último terremoto es que en este país hay mucho pueblo para muy poco gobierno muchas gracias los dirigentes de las grandes transformaciones sociales en México y en el mundo los dirigentes de las grandes transformaciones son gente que conoce su historia y que la estudia los dirigentes y el cuadro dirigente que acompaña a esos dirigentes extraordinarios son también escritores apasionados con su país lo digo para retomar lo que dije al principio sobre Andrés Manuel que a mi como historiador me consta que es un erudito y que conoce y entiende sobre todo entiende mejor la historia de México que la mayoría de los historiadores porque en esta semana ayer presentamos el libro de Héctor Díaz Polanco sobre la rebelión indígena del siglo XVII y el significado de las autonomías porque en esta semana se han presentado el libro de Armando Bartra sobre lo que significa la esclavitud porfiriana ayer y hoy y el libro de Martí Batres sobre los catastróficos resultados del neoliberalismo y estamos aquí con Paco Taibo uno de los hombres de mayor confianza de Andrés Manuel estamos en ese sentido Riva Palacio Guillermo Prieto Ocampo eran sabios eran escritores y eso es a mi lo que mayor confianza me da veo al lado de Andrés Manuel ese tipo de gente escribiendo todos los días al mismo tiempo que combate y lucha todos los días esta clase de gente me recuerda a ti quisieron concluir leyendo cuatro leyes en el 5 7 donde termina Patria 3 yo sé que es pecado leer el final de un libro pero no hay nombre de la policía al causa que lo puedo leer sin castigar dice así Ignacio Ramírez le dijo a Guillermo Prieto como ya se conocen los amigos no encuentran placer en engañarse mutuamente Prieto respondió será benditos seamos los mexicanos de derrota en derrota hemos abierto las puertas de la victoria definitiva se inicia la era de la razón nuestro ciclo de las luces y por cuánto tiempo preguntó Guillermo Prieto el airecillo Remplón de la tarde le sacudía la cabellera Leonardo Ignacio Ramírez llamado por sus amigos y enemigos el nigromante dudó durante un instante se mezó la dispareja barba de Chile Prieto no lo dejó seguir pensando perdón por mi ataque de pesimismo ¿acaso importa? un segundo de fulgor diez minutos dos años y luego volver a empezar ¿no es ese el destino de un pueblo sabio? pelear eternamente guerra santa pero ¿dónde? ¿dónde está la santidad? en un Dios que si existe no conozco o en el derecho sagrado de los ciudadanos a ser verdaderamente dueños del suelo que pisa que terminamos hace un placer otra vez ¡Viva Juárez! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias Esto es para el Militar que le dio el Museo de la Comunicación ¡Viva la República! 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 Gracias. Tenemos una oferta, la oferta son, si se compran los tres libros juntos, van a estar a 250 cada uno y en la brigada se van a poder comprar con tarjeta. Vamos a tener a Paco firmando. ¿En dónde? ¿Es RAP? ¿Afora en la brigada? Ok, está la, puede comprar el 2003 a 268. Está, la mesa de firmas va a estar en la brigada, así que sugiero vayan circunándonos que ya teníamos libros. Así ya, ya está puesta la mesa de firmas. Sí, todo el mundo quiere saludar a Andrés, pero seamos sensatos. Postulgámoslo hasta dentro de unos cuantos meses. Y tiene prohibido firmar mi libro. No, no, fíjate, imagínese, si lo ponemos a firmar durante toda la mañana, ¿dónde va a ser el índice? Muchas gracias, muchas gracias a Andrés. Muchas gracias a todos. ¡Feliciente! 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 ¡Feliciente!